El sufrimiento que hoy estás atravesando no puede compararse con la maravillosa, majestuosa, divina bendición que pronto te voy a dar. Pronto haré que se termine este tiempo de dificultad. Has sufrido tantos conflictos, has tenido que llorar, pero mi amor te ha sostenido. No, estás leyendo y escuchando mis palabras, y no es casualidad. El propósito para tu vida continúa firme. El salir de la tristeza es posible. En medio de tus angustias, preocupaciones, mi consuelo y mi gracia te han llenado de esperanza. Mi amor, mi cariño, han saciado tu corazón con calma. Estás vivo. Seguirás viviendo con triunfo y victoria, porque así quiero que lo hagas. Te pido que te pongas de pie ahora, olvidando lo que queda atrás. Camines hacia adelante y entres por todas las puertas que yo te abra. Mi bendición no te dará aflicción. Mi prosperidad no te traerá deudas. La abundancia que traeré a tu vida no te acarreará a tristezas. De nuevo te lo digo. Pon la mirada en lo que tienes por delante. Fija tu vista en lo que está frente a ti. No te desvíes. No te desenfoques. No pongas atención al ruido y la murmuración de los que te quieren distraer. Las malas noticias y el pesimismo de los mentirosos quieren estropear tu fe. Hay muchas promesas en mi palabra. De ninguna de ellas puedes olvidarte. Poner en duda lo que yo te digo puede desanimarte y debilitarte. Tienes que creer ciegamente que a pesar de tantas tormentas, tantos problemas a tu alrededor, yo te amo. Vendré a darte fuerzas y ayudarte. Muchas de esas preocupaciones que ocupan tu pensamiento pronto llegarán a su fin. Con tus propios ojos verás como te demuestro este gran amor que tengo para ti. Yo veo tu corazón. Sé que nunca dudarás. Y si la duda viene a atacarte, sobre tus rodillas te pondrás. Y por mi socorro clamarás. Te amo. Dime que nunca lo dudarás. Tu ayuda viene. Yo he prometido proveerte para tu necesidad. No tienes por qué temer. No te debes de desesperar. Ponte de acuerdo conmigo. Es muy sencillo. Dios, háblame con confianza en medio de tu dificultad. Tráeme todas tus preocupaciones y te llenaré de paz. Así será. No lo dudes. En esos días nublados, cuando todo se ve gris a tu alrededor y eres rodeado por tantos problemas, no deseches mis palabras. No vayas con extraños, buscando tranquilidad. Nadie en este mundo conoce tu futuro. Nadie tiene el poder para ayudarte con tu situación y llevarte de la mano hacia el futuro. Si te sientes cansado y atribulado, no vayas a nadie más. Ven a mí. Solo yo puedo darte esa paz que te ayudará a descansar. Con tus ojos no me puedes ver, pero con tu fe y tu corazón me puedes sentir. Piensa en mí temprano al despertar. Si en verdad quieres tener un día bendecido, esta es la mejor manera de empezar para que tu mente no despierte confundida, sintiéndote perdida y vacía, llena de pensamientos grises. Ya has atravesado por tantas situaciones y te has mantenido y te has mantenido firme. Te pusiste de pie recordando todo lo que te había prometido. Así que ahora tampoco te darás por vencido. No te dejes engañar por el enemigo. Eres mi hija, mi hijo, y no te dejaré caer. Yo sé que vienen muchas cosas en tu contra que quieren robarte tu serenidad. Los enemigos quieren pisotear tu fe. Quieren burlarse de tu manera de confiar. Te gritan que tu Dios no existe. te dicen que estás solo y que nadie te puede ayudar. Pero quiero que sepas esto. Me alegro mucho cuando veo cómo te mantienes firme en esta palabra que has creído. Veo cómo recuerdas mis promesas y que no le pones atención a todas las mentiras que vienen del enemigo. Créeme también esto entonces. Tu recompensa viene pronto. Yo ayudo siempre a los que confían en mí y saco del hoyo de la desesperación a los que se atreven a avanzar sin temer a lo que tengan que enfrentar. que caminan convencidos de cuánto los ama y los protege su Padre celestial. Tú eres de los escogidos y sabes cuánto te amo. Sabes que no te fallaré ni te abandonaré y menos ahora porque sé cuánto me necesitas. Eres muy amado. Estoy contigo y esto no lo dudarás jamás cuando todos tus miedos intenten consumirte, cuando todo parezca perdido y piensas que el mar de problemas que tienes frente a ti no se va a abrir. Recuerda que estoy contigo y yo te cuido. No vas a fracasar, no te vas a hundir. Cuando el desánimo golpea tu puerta tratando de detenerte, cuando tu cuerpo está cansado, y ya no sabes qué camino tomar. Recuerda yo estoy a tu lado y quiero protegerte. Te abriré las puertas y quitaré los obstáculos para que puedas triunfar. Cuando el dolor está presente y las lágrimas se convierten en tu oración, recuerda que estoy junto a ti cegando cada lágrima y transformándola en una nueva bendición. Nadie conoce tu corazón mejor que yo. Conozco tus deseos, tus sueños y tus intenciones. necesidades, yo veo lo que nadie más puede ver en ti. La gente mira tu apariencia, posición social o tus limitaciones. Yo miro tu corazón. Cuanto más confíes en mí y más te comprometas con mi propósito y mi plan, más sabiduría y fortaleza tendrás. Eres mi hijo y me tienes sorprendido. Eres idéntico a mí, persistente, emprendedor, sabio y valiente. No hay nada ni nadie que te pueda detener cuando te has propuesto lograr algo. Sí, es una gran verdad. Eres mi hijo. Nunca lo debes de dudar. Pero no te olvides que también eres humano. Trabajas mucho. Luchas demasiado con tus propias fuerzas. Te cansas y te frustras. Para esos momentos de duda y desesperación me tienes a mí. Quiero guiarte para que vayas por el camino correcto. No quiero que en cosas vanas pierdas el tiempo. No quiero que te frustres y te desanimes al primer obstáculo que encuentres. Vas a lograr las cosas buenas que te has propuesto en tu corazón. Si me das la oportunidad de ayudarte y subirte a un nivel mejor. Soy el único capaz de transformar lo imposible en grandes milagros. Todo lo que necesitas saber es que te cuido todos los días y que todo lo que me pidas en tus oraciones te lo traeré en forma de bendiciones. Quiero que tú y yo seamos amigos. Quiero que seamos compañeros del camino, que trabajemos en equipo. tu trabajo es creer y confiar. El mío es responder y bendecir, proteger y cuidar, fortalecer y salvar. Sabes que te amo y nunca te abandonaré. Mientras lees estas palabras, sentirás mi presencia. Siente mi amor como te llena. Percibe este abrazo que te doy y te llenarás de fuerzas, de dulzura, de una paz sobrenatural. Ya no te debes preocupar, no te atormentes a ti mismo. Hay cosas que tengo en mis manos y de esas cosas yo me encargaré y quiero que tú descanses. que confíes, que creas en mí con la inocencia de un niño y no pongas en duda todo lo que en ti muy pronto voy a hacer. Cambiaré tu vida, quitaré tu soledad, sanaré tu alma, borraré para siempre las huellas del dolor que llevas en tu corazón esas heridas que aún sangraban y que no te permitían dar todas las bendiciones que yo te quiero dar. Perdiste tantas cosas que amabas, hay personas que querías tanto y hoy no están, pero no es tu culpa, deja de pensar en todo lo que podrías haber hecho para no estar viviendo hoy este dolor. Te lo repito, no es tu culpa, no te hieras a ti mismo, hay preguntas que me has hecho que un día te responderé yo mismo, pero ese tiempo aún no llega, tienes mucho camino por andar, muchas cosas que hacer, muchas montañas que subir, muchos obstáculos por vencer, para que crezcas más, para que te hagas más fuerte, para que seas de bendición a aquellos que aún siguen a tu lado, a los que sí te aman y con cariño desean verte para que alimentes sus almas, entrégame todo tu dolor, no lleves más sobre tus espaldas una carga tan dolorosa que yo no te estoy dando, pon tu pasado ante mis pies, dame de una vez por todas todos los recuerdos que te están lastimando y dedícame cada día un tiempo, un silencio, alejado del bullicio, de los ruidos y en este tiempo en soledad te mostraré de una manera sobrenatural cuánto te amo y que estaré contigo siempre, tu vida está cambiando, todo será diferente, ya no llorarás más por los desprecios y los ataques de la gente, estás leyendo estas palabras, estás sintiendo sintiendo mi amor, guárdalo como el tesoro más valioso que tienes en tu corazón, la maldición de tus enemigos no te tocará, el hoyo que estabas cavando para ti será la trampa en la que ellos mismos caerán, yo cuido siempre tu entrada y tu salida, tu sueño y tu despertar, mis ángeles están a tu alrededor protegiendo con espadas de fuego tu vida y tu integridad, yo te doy el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, nada te podrá hacer daño, ninguno de ellos tendrá poder sobre ti, busca mi palabra, ora, ayuna y arrodíllate a mis pies, todos los días, para enviarte mi bendición, para darte mi palabra, para abrazarte con mi escudo protector, voy a tocar las vidas de esas personas que se están levantando contra ti, ellos se sentirán avergonzados y nunca más se atreverán a hacerte daño, entenderán que de mi santo nombre nadie se puede burlar y comprenderán que la fe no es un juego, ellos verán que tu fe en mí significa poder, honor, integridad y verdad, muchos a tu alrededor y aun tu mismo empezarán a mirar su vida espiritual más seriamente, con esto no se juega, camina con la cabeza en alto mirando al cielo, ya no voltees atrás a mirar a estas personas que intentaron humillarte, te tengo en mis manos y no te dejaré caer ni tropezar contra las rocas que han puesto en tu camino párate firme y no te asustes por las amenazas o las burlas de la gente porque si le prestas atención tal vez le abras la puerta al temor y ellos ven el miedo en tu mirada pensarán que eres débil e intentarán atacarte sus esfuerzos por derribarte son insignificantes no pueden hacer nada contra ti porque se encontrarán conmigo y oirán como cobardes cuando sus malas intenciones sean reveladas por mi majestuosa luz ten fe mantente como una persona honesta y verdadera porque la victoria ya es tuya ahora puedes descansar y vivir en paz confiado en que nada nadie ningún mal puede acercarse a ti o a tu familia vive tu vida en plena paz y no pienses más en esas personas aférrate a mi amor y nunca te alcanzará al mal vive este día con alegría y entrega todas tus preocupaciones en mis manos mi ejército de ángeles de luz te acompañará por donde camines y yo nunca me cansaré de mostrarte y decirte que te amo se acerca un tiempo de abundancia para tu vida está llegando el día en que nacerá el fruto de todo lo que has sembrado las lágrimas que has llorado esas oraciones que te rodillas me has ofrendado este es el año de la cosecha de recoger a manos llenas de guardar y cuidar tus bendiciones con sabiduría y paciencia de no malgastar lo que te doy de no tirar a la basura tantas cosas bellas que estarás recibiendo a partir de hoy mira a tu alrededor eres muy bendecido reconoce que estás en mejor situación que muchos de tus enemigos tu más grande bendición es tu propia vida te estoy dando la oportunidad de venir cada día a mi presencia para que me conozcas más para que recibas mi palabra y te alimentes de ella quiero que entiendas mi plan es por esta vida que te doy que puedes tener también el gozo del perdón el regalo tan valioso de tu salvación estás vivo y por eso es posible que pongas por obra mis mandamientos que obedezcas mi palabra y que seas libre de toda maldición de cualquier cosa que quiera dañarte y robarte tu felicidad que bendición tan maravillosa es estar vivo poder respirar amar y percibir llorar y sentir porque también se llora de felicidad y aún cuando sientes tristeza esas lágrimas que ruedan por tus mejillas te recordarán que aún vives y mientras tengas vida puedes venir a mí y recibir la oportunidad que necesitas para triunfar para vencer para dejar atrás lo que te está causando mal ven cada día aquí te voy a esperar llora aquí conmigo y junto a ti yo también voy a llorar porque yo también siento te amo tanto y no me gusta verte hundido en el desaliento que teniendo vida y tantas cosas bellas tengas tanto dolor que no puedas percibir mi gran amor pero hoy quiero consolarte de nada vengo a acusarte confía en mí yo soy tu perdón cariño vida eterna sanidad y redención siente esta brisa divina este aroma de flores bellas esta esencia de primavera siente esta tierna presencia que en esta mañana te rodea allí donde estás quiero que tengas la seguridad de que verdaderamente viene una etapa de abundancia santa tu hogar será lleno de provisión divina viene un tiempo hermoso de restauración para ti y para tu familia hijita hijito dime que lo crees terminó el tiempo de tu sequía viene un tiempo de abundancia y alegría recibe estas palabras con fe y levántate porque tienes muchas cosas por hacer me gusta verte activo amo ver cuando te levantas cada mañana con esa seguridad de que estoy contigo recibo con mucho cariño tu agradecimiento lágrimas corren por mis mejillas cuando veo que tus rodillas tocan el suelo me conmueve ver tu corazón humilde tu manera de caminar en mi voluntad esa confianza en tu mirada tienes el porte de un guerrero invencible por dentro tu espíritu es calmado y apacible eres paciente tratas bien a todos con respeto y dignidad muchos serán animados con tu manera de ser las decisiones que tomas los éxitos que logras los triunfos que alcanzas y las bendiciones tan maravillosas que recibes y compartes con aquellos que te apoyan con los que tienen necesidad con los que anhelan sanidad mi espíritu santo te da esa fuerza en tus manos está la espada en tu corazón la fortaleza y de tus labios sale la palabra divina que rompe todas las cadenas no eres perfecto no es con tus propias fuerzas yo soy el creador de tus bendiciones y quien te lleva a triunfar en todas tus batallas que no se te suba a la cabeza yo no ando repartiendo títulos ni nombramientos todos mis siervos que llevaron este mensaje a muchos y dieron su vida en el pasado nunca tuvieron ambición y codicia por popularidad y por eso con gran poder pude usarlos quiero hacer cosas grandes contigo en tu vida en tu familia pero cubre tu corazón de humildad y confía no necesitas ser popular ni presumir de títulos humanos que aparenten autoridad voy a usar tus manos para hacer milagros que hasta hoy no han visto ojos humanos la lluvia que sana tu tierra ya se está derramando ríos de aguas vivas corren por tus campos tus anhelos reverdecen las semillas que sembraste crecen esfuérzate y sé valiente hijita hijito estás a punto de verlo con tus propios ojos mirarás como se abren sobre ti las puertas y las ventanas de los cielos yo sé que me entiendes recibe mi instrucción guarda en tu alma esta bella revelación te amo me amas ya sabes que me gusta oírte y tu corazón se alegra también cada vez que me lo dices me amas este mensaje es para mis guerreros escúchalo con atención y hasta el final si sientes y sabes que eres uno de ellos si lo eres te lo he confirmado muchas veces pero no rechaces mi palabra y pongas como excusa tu edad tu salud o tu situación financiera para todos mis guerreros dispuestos a creer en mi palabra yo despejo sus caminos y les abro puertas de manera sobrenatural eres mi hija mi hijo te he escogido y te estoy preparando para triunfar en el momento de tus dudas tienes que aferrarte a la esperanza que te dan mis promesas créeme con todo tu corazón voy a hacer mi voluntad en tu vida y muchas cosas buenas van a pasar este es el momento crucial para que te veas a ti mismo lleno de fortaleza firme en tu fe y muy valiente no tengas miedo hacerle frente a ningún problema financiero de salud o familiar yo puedo abrir tu mar de conflictos en dos y prepararte el camino hacia la solución si obedeces a mi palabra cuando con autoridad te manda que no desistas que continúes y que no pierdas esa marcha firme y determinada al caminar vas a cruzar por encima de un abismo vas a pisar sobre las olas y no te hundirás ni las tormentas ahogarán tu destino guerrero mío hijita hijito de mi corazón en mis manos está tu felicidad y tu bendición quiero que al caminar te hagas cada día más fuerte y que para enfrentarte al enemigo tengas una fe sólida e inquebrantable que siempre tengas la seguridad de que aunque estés atravesando por terribles conflictos y una gran necesidad aún si no me sientes no me veas y no me escuches sepas con certeza de que yo llegaré en el tiempo perfecto y te voy a rescatar tus enemigos van a huir cuando vean como lo resistes que sus gritos no te causan miedo ni por su tamaño ni por sus amenazas te rindes estoy poniendo en tus manos hoy una espada santa el poder de mi palabra en tus labios cuando la crees y la hablas tu obediencia y tu fe van por delante y mi poder te respalda cuando a tus temores tienes que enfrentarte guerrero mío te guardo con cariño en mi corazón ve ahora toma de la mano a los que amas a tus hijos tu familia y entra con fe y esperanza por la puerta de tu bendición tú prosperarás yo lo digo es es voluntad que todo lo bueno que venga a tus manos sea multiplicado y bendecido tú lo creerás no lo dudarás y no pondrás de pretexto que has fallado muchas veces y que no eres perfecto si vas a creer en mi plenamente cree también en mi perdón si quieres ver una bendición plena no le hagas caso al acusador no prestes oído ni a las críticas ni a las calumnias no le des espacio en tu pensamiento a todas las palabras que los envidiosos quieren usar para arruinar tu futuro poderoso en vez de llenarte de temor y de ansiedad siente mi mano tocando tu corazón llénate de gozo de paz de esperanza fe y confianza yo pondré en tu vida alegría y colocaré en tus labios alabanza tu vida será diferente tu bendición viene del cielo la abundancia llegará a tu casa y serás libre de toda cadena de deudas y errores que lastiman tus finanzas a ti te parece que estás pasando tiempos de escasez pero escucha crea mis palabras y mira ahora a tu alrededor con los ojos de tu fe sé sensible a las puertas abiertas y las oportunidades valora y trata muy bien a quienes encuentras en tu camino yo traigo a tu vida muchas personas especiales que te darán la mano así como yo lo hago sea amistoso sea amable trata a todos con respeto porque voy a bendecirte y voy a usarte de manera sorprendente que ni tú mismo te imaginas todas las maravillosas cosas que quiero hacer contigo en el tiempo de la dificultad te levantarás te alumbraré en medio de la oscuridad de mi poder serás testigo mira te diré un secreto esto que estás leyendo y escuchando a muchos de mis hijas y mis hijos se los digo pero no todos me creen otros no quieren recibir lo que les doy me ponen muchos pretextos prefieren creerle a aquellos que quieren verlos esclavizados de la miseria y el pecado del dolor y la tristeza y desechan mis bendiciones mis palabras mis promesas pero yo te digo que te amo más vale que me creas no sea que por perder el tiempo dudando no aceptes mis bendiciones en tus manos y las piernas pero yo sé que tú eres diferente lo he comprobado muchas veces yo sé que tú me crees y yo te amo mucho recibe mi bendición ahora se acerca un tiempo de abundancia para tu vida está llegando el día en que nacerá el fruto de todo lo que has sembrado las lágrimas que has llorado esas oraciones que de rodillas me has ofrendado este es el año de la cosecha de recoger a manos llenas de guardar y cuidar tus bendiciones con sabiduría y paciencia de no malgastar lo que te doy de no tirar a la basura tantas cosas bellas que estarás recibiendo a partir de hoy mira a tu alrededor eres muy bendecido reconoce que estás en mejor situación que muchos de tus enemigos tu más grande bendición es tu propia vida te estoy dando la oportunidad de venir cada día mi presencia para que me conozcas más para que recibas mi palabra y te alimentes de ella quiero que entiendas mi plan es por esta vida que te doy que puedes tener también el gozo del perdón el regalo tan valioso de tu salvación estás vivo y por eso es posible que pongas por obra mis mandamientos que obedezcas mi palabra y que seas libre de toda maldición de cualquier cosa que quiera dañarte y robarte tu felicidad que bendición tan maravillosa es estar vivo poder respirar amar y percibir llorar y sentir porque también se llora de felicidad y aún cuando sientes tristeza esas lágrimas que ruedan por tus mejillas te recordarán que aún vives y mientras tengas vida puedes venir a mí y recibir la oportunidad que necesitas para triunfar para vencer para dejar atrás lo que te está causando mal ven cada día aquí te voy a esperar llora aquí conmigo y junto a ti yo también voy a llorar porque yo también siento te amo tanto y no me gusta verte hundido en el desaliento que teniendo vida y tantas cosas bellas tengas tanto dolor que no puedes percibir mi gran amor pero hoy quiero consolarte de nada vengo a acusarte confía en mí yo soy tu perdón cariño vida eterna sanidad y redención siente esta brisa divina este aroma de flores bellas esta esencia de primavera siente esta tierna presencia que en esta mañana te rodea allí donde estás quiero que tengas la seguridad de que verdaderamente viene una etapa de abundancia santa tu hogar será lleno de provisión divina viene un tiempo hermoso de restauración para ti y para tu familia hijita hijito dime que lo crees te dedico estas palabras hijita hijito mío a ti que vienes cada mañana a platicar conmigo que te tomas un tiempo y que cierras tus ojitos con fe extiendes tus manos esperando mi respuesta no te desanimes no te desesperes aquí estás día tras día me demuestras una fe tan valiosa tan hermosa pero sobre todo tan poderosa es por eso que quiero llenar tu corazón son de amor sanar cualquier herida que el pasado te dejó que tengas siempre esta seguridad inquebrantable de que te amo y que te vayas a dormir con alegría y despiertes siempre con la fe inquebrantable de que cada día nuevo será mejor que el anterior ahí donde estás siénteme abrazo mis manos sobre tu cabeza bendiciendo tus pensamientos y enderezando tus pasos haré que lluevan sobre ti bellas bendiciones y sorpresas increíbles pero te pido que tú te mantengas firme y que no te canses de venir cada día aquí conmigo no tienes que hablar no abras tu boca tan solo cierra tus ojos y siente el cariño que de mis labios brota disfruta estas palabras de consuelo siente esta emoción tan grande que llena tu pecho quiero tu bien tu paz que se acaben los tiempos de lucha y vengan a tu familia y a ti un nuevo tiempo de prosperidad yo sé que te miras a ti mismo y a veces piensas que eres humilde que no eres importante miras a otros que presumen de riquezas materiales pero nunca olvides que eres poseedor de una bendición mayor me conoces de verdad me has dado tu corazón tienes una sensibilidad al mundo espiritual que muchos jamás tendrán puedo hablar contigo a cualquier hora del día y me vas a escuchar te abriré puertas que a otros se les cerrarán te guiaré siempre por un camino mejor nunca envidies ni codices lo que otros tengan ni quieras caminar por los caminos del error todo se ve tan bonito pero al fin terminarán en las garras del destructor tú camina con tu frente en alto no necesitas impresionar a nadie para ser ante mi presencia muy importante no le vas a temer a nada conoces muy bien mi palabra están abiertas las puertas de mi casa eres bienvenido aquí está tu hogar aquí eres escuchado con paciencia y atención en ningún otro lugar encontrarás un amor tan puro y bello hijita hijito te amo demasiado no ignores este mensaje quédate aquí escucha hasta el final que no te desanime ninguna distracción no dejes que tu corazón se llene de queja y frustración esta es una prueba para tu paciencia quiero ver que sabes escuchar recibir atesorar obedecer con fidelidad esta palabra santa que hoy en tu alma voy a depositar cuando te levantes cada día ven a escucharme sé que estás atravesando por muchas pruebas no tienes a veces ni energía para pensar pero en esto te tienes que esforzar y ser valiente una palabra de fe puede sanarte animarte levantarte y prosperarte inmediatamente es posible es verdad toma hoy la decisión de creer con todo tu corazón que te puedo cambiar con mi amor con mi ternura con paciencia con mis mandamientos y mis consejos puedo transformar este tiempo de tribulación en un día nuevo de felicidad y bendición eres muy importante para mí para mucha gente aunque algunos sean malagradecidos y no aprecien tu cariño yo si veo tu esfuerzo admiro tu compromiso de amar sin recibir nada a cambio y escribo mi libro todo lo que haces por ellos no estás solo estoy contigo pero también tienes a una multitud numerosa de testigos que te ven te apoyan desde los cielos y desde la tierra ángeles guerreros listos para librar batallas y derribar enemigos para quitar piedras y obstáculos de tu camino existen personas que te aman y ruegan por ti tu nombre es mencionado ante mi presencia cada día yo di mi vida para que reciba salvación libertad y para que en medio de la aflicción goces de paz y seas feliz en los días que vienen voy a revelarte el poder que mi sangre tiene para traer bendición a tu familia y a ti te quiero ayudar pero me gusta ver tu actitud y tu deseo sincero de avanzar amo ver como te esfuerzas por el triunfo prométeme que vas a creer a mi palabra haz un compromiso de venir a oírme cada mañana y abre bien tus ojos pon mucha atención poco a poco notarás cosas nuevas y buenas a tu alrededor ha llegado el tiempo de que sepas quien soy y que vengas a mi presencia con todo tu corazón te amo te estoy dando mi mano créelo voy a cambiar tu vida yo soy el único remedio santo y sobrenatural para todos tus males soy tu Dios tu sanador el que te abre las puertas y despeja tus caminos soy tu proveedor tu protector en mis manos tengo la vida y tu futuro tu familia y tu están cubiertos por el manto de mi amor hoy estás sintiendo mi presencia de manera real y poderosa has estado esperando a que te hable y has venido con tu corazón humilde y agradecido dispuesto a escucharme recibe entonces estas palabras y atesóralas muy bien deja las que llenen tu mente y echen fuera toda esa tensión por la cual sufrías ayer caminas seguro y con fe aunque con tus ojos naturales no me puedas ver me puedes sentir me puedes creer puedes confiar firmemente en los milagros y maravillas que en tu vida y tu familia puedo hacer dame tu mano para guiarte con paciencia y dulzura por un camino santo de amor donde reina donde reina donde reina mi voluntad las tormentas enmudecen y los mares se aquietan cuando escuchan mi voz caminas cubierto por un manto de protección es tanta tu paz y tu seguridad que los ruidos de la noche no te causan temor no dejes que las confusiones de este mundo te hagan perder el rumbo nunca te suelques de mi mano ni desvíes tu atención cada día es una oportunidad valiosa para seguir luchando los problemas las caídas los desánimos y las quejas en el pasado quedaron sácalas de tu mente no tienes que arrastrar con una carga que te está haciendo imposible que renueves tu forma de pensar empieza por tus palabras no te hieras a ti mismo con lo que te dices no siembres derrota en la tierra propia las palabras necias pueden destruir vidas inocentes familias enteras y hundir a muchos en depresión que de tus labios salgan dichos sabios que sean para crecimiento y edificación no dejes que el enemigo trate de convencerte de que no podrás cambiar que tu futuro está lleno de derrota y problemas y que tu destino está en la depresión y en el olvido pero para mí no hay imposibles aférrate a esta verdad pase lo que pase no la vas a olvidar tu vida tu futuro tu carácter tus finanzas tu situación matrimonial tu conflicto familiar aunque parezcan difíciles yo los puedo cambiar y si tu me lo pides hoy mismo puedo empezar no te estoy diciendo que será fácil te estoy dando mi promesa de que cuentas con mi ayuda mi apoyo y mi poder te amo y quiero que siempre estés bien ese milagro que tu necesitas quiero y lo puedo hacer créeme esto créeme esto caminar con la cruz en mi espalda tuvo un propósito sufrir el más cruel tormento en una cruz no fue en vano yo sabía que un día nacerías y navegarías por una senda de latigazos y desprecios has atravesado por tanto sufrimiento que la gente te causó pero hoy voy a arrancar todo desánimo y frustración de tu corazón yo ya sufrí di mi vida y resucité por ti para que tengas la oportunidad de una vida eterna abundante libre y feliz pero cree mi palabra para que tu mente experimente una verdadera transformación y que fluya un río de pensamientos limpios donde antes solo había confusión donde había tristeza habrá alegría donde había depresión habrá un gigantesco deseo de vivir amate y perdónate hace mucho que de tus errores me olvidé dame hijo mío tu corazón que tus ojos miren mis caminos irás luchando y sembrando en este mundo en el cual eres peregrino pero mi bendición es tu destino quiero que tus pies anden por el sendero de mi amor te pido de nuevo y muy seriamente que me des tu corazón dámelo hoy mismo y te llenaré de gozo quitaré esas aflicciones que hacen entristecer tu rostro te daré las fuerzas para vencer para vencer de una vez por todas esas cosas que te han estado atacando desde tu niñez tú sabes a qué me refiero tú sabes lo que es yo te he amado como eres pero te escogí para tener victoria para vencer para que guíes a otros a caminar hacia su destino para que muchos vean como se hace mi voluntad en alguien como tú de corazón sencillo para ti tal vez sea difícil aceptar tanta riqueza espiritual lo que yo te doy no es riqueza vana aceptala humildemente y llénate de valor porque también traeré muchos cambios a tu alrededor yo soy tu vida dame la oportunidad de demostrarte que puedo cambiarte totalmente tanto que muchos no te reconocerán se asombrarán de ver en ti tanta tenacidad tanta fuerza tanta felicidad acepta mi invitación dame tu corazón hoy empiezo en ti una poderosa transformación tu familia y tú serán rodeados de armonía paz y bendición amén de ver en ti conmigo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.